¡Suscríbete! Pues nada, yo ya he cogido posición para esta sección, que me encanta Ivana, que te hayas hecho una sección de cócteles este verano Sí, pero la he hecho para ti Lo sé, es amor, es todo amor, Ivana ¿Cómo vamos a hacerle un homenaje a Beatriz Sanz? Pues de esta manera, refrescándonos este verano, refrescándonos, cuidado, refrescándonos, no he hecho nada Pedro, ¿a qué sí? Sí, hoy tenemos un cóctel refrescante, un cóctel clásico, se llama Mosco Moul, es un cóctel americano Y os lo voy a explicar un poquito Ah, no, no, antes pero me lo has explicado mejor Sí Me has dicho que es un cóctel refrescante, pero juguetón Está bien, eso es, mejor lo demostréis, eso no se dice mucho y luego ya, una vez que lo pruebas, lo sabes Bien Entonces, los ingredientes son muy sencillitos, tiene vodka, en este caso es un vodka de uvas, con cinco desilaciones Sí Luego tiene jugo de lima y ginger beer, tiene que confundir con ginger ale, los dos son refrescos de jengibre, que es este producto, es la diferencia entre uno y otro, que uno es más intenso que el otro Ginger beer, la gente dirá, es cerveza, el nombre viene de ahí, antes era un refresco que era fermentado, ¿vale? Y tenía alcohol, por eso decían que era una cerveza de jengibre, por eso el nombre Entonces, lo que hemos dicho, lleva vodka, lleva lima y lleva ginger beer Vale Entonces, el cítrico es un poco picantito al final, el primer, el primer, el primer punto, la primera sensación que tú vas a venir es el cítrico de la lima Y el retrogusto, luego es un retrogusto así picante, pero no es un picante de guindillas, no es un picante de chiles, es un picante nasal Es un picante que te despeja, pero... Que en el momento, pero luego se pasa Que no molesta, no molesta Bien, perfecto He dicho que es juguetón, no es agresivo No es puñetero, ¿vale? Y luego, el cóctel tiene una historia, nace en el año 1941 en Estados Unidos Entre tres personas, John Morgan, que era un distribuidor de ginger beer John Martin, que era un distribuidor de vodka Y un amigo suyo Entre los tres, dijeron que tenían que potenciar sus productos y a ver cómo se acaban Entonces decidieron juntar los dos productos suyos El vodka, el ginger beer Y añadirle algo que le diera un punto Y ese fue la lima ¿Y luego llegaste tú? Bueno, más o menos Más o menos así, así se escribe la historia Y luego, un tema muy particular Fue usar la taza de cobre Que le da una potencia organoléctrica mucho mejor Nosotros probamos Nosotros dijeron Usa la taza de cobre que es mejor Bueno Te dicen, pero experimentas con más cosas Y luego dices No, no La taza de cobre queda mucho mejor Es distinto Hemos usado cristal Hemos usado otros materiales Y nada como la taza de cobre para este coche Qué curioso Entonces Luego nosotros Probamos diferentes dos Y luego era elegir un ginger beer Dentro de las marcas que hay actualmente en el mercado Que hay tres o cuatro, tampoco hay demasiadas Cuáles se nos da más Un vodka bastante neutro y de calidad Y limas Las limas que nosotros usamos Son limas Se llaman en la frontería limas de avión ¿Qué significa esto? Que la lima que traemos Son limas que en vez de traerlas en un contenedor verdes Se cogen maduras Y se traen en avión Mira, te doy un consejo, Pedro ¿Puedes contárnoslo todo? Porque es muy interesante Podemos coger también apuntes Pero mientras tú vete haciendo el cóctel Es muy sencillito Sí Consejo para que la lima tenga más jugo Sí Ponerla encima de la tabla Sí Rodarla, presionarla Y así va a salir mucho más Muy sencillito Pues eso es porque cuando corto yo la lima Y digo, pero aquí no sale mucho ¿Qué pasa? También es que son limas a veces de contenedor Se traen en contenedor Entonces son muy verdes Y tampoco va a tener nada más Claro Vale, vale Primer truquito Primer truquito Sí La jarra, si te has visto, está bastante fría Sí Nosotros la tenemos en el congelador aquí Pues nos toca hacer un poco de De truquito A la vieja manera, ¿no? Unas ñapas Vale Vale Concel es muy sencillito Sí Son cinco centilitros de vodka Muy bien Ahí lo tenemos No, no, no ¿Seguro? Sí Seguro, seguro Es verdad Vale Ah, claro Es que yo en casa lo hago a mano El exprimidor Si no hubiéramos un limón muy grande Usaríamos el de abajo Si la tenemos pequeñita Que no se necesita mucho Claro Pedro viene como preparado profesional Serían dos centilitros y medio Sí Lo hubiera puesto al revés Nos toca Eso te va a decir Hay un ayudo De ahí van a dar más Así podemos decir que lo hemos hecho juntos Sí Claro, hombre No, así por poder, hija Porque está ayudando Esta lima no ha salido demasiado jugosa ¿No? Normalmente con media lima Saldría prácticamente Ya, pero así la verdad es que sale más que Sí, pero esta lima te digo yo Que no ha salido demasiado Porque hay temporadas mejores para las limas Claro Entonces es un poco medir la cantidad y demás Claro Bueno, ya vamos a la frutería y decimos A ver, ¿cuándo es la temporada de la lima? Y allí es cuando nos hacemos el cóctel Luego añadimos un... Pero ¿por qué te ríes? Que yo lo digo de verdad Yo estoy muy atenta Tenemos un hielo Una decoración súper clásica Sí Sí ¿Una lima? Sí ¿Y luego? He hecho de todo, pero de verdad no sé El nivel aquí nos jugamos una mala pasada Sí, teníamos que coger el nivel Y ya está Y ya está Es súper sencillo Y ya está Ya está Es disfrutarlo Y ya te digo Pruébalo, pruébalo Venga, va ¡Hala, qué rico! ¿Has dado paso a la canción del verano Que venga Beatriz y despedimos ¿Te parece, Pedro? ¿Se nota en el gencibre? Sí Vamos allá ¿Verdad, qué rico está? Qué rústico Muy bien, lo hemos hecho bien Está rico, está rico ¿Vamos a la canción del verano o qué? Que queríamos ver, disfrutar a Beatriz Sanz Con este cóctel Y luego el nombre es Moscow Porque se asocia el vodka a Rusia Y Mood porque es una sensación muy intensa Como si fuera la de patada de una mula Pues mira, vamos a la canción del verano Y ahora volvemos con el cóctel Que seguro que ya se acabó Oye, guapa Ven, ven, ven Pasa, pasa Por aquí delante Por aquí dejo Hola a todo el mundo Hola A Beatriz Ha quedado muy bien Porque estaba Javi atento al tema ¿Quieres probarlo? No Que tengo que hablar todavía Vale Cuando termine Voy a quedar fatal Si sigo bien Vamos con la canción Que nos la han Venido Por un correo electrónico Estamos muy contentos Porque hace tanto Que nos damos el correo electrónico Pero ustedes se lo siguen sabiendo Pues oye, es de noragüe Bueno, pues sí, muchas gracias Hay que estar contentos Así que nos ha llegado un correo Y nos han dicho Oye, yo sé que ¿Quién? Yo sé que Amancio Prada Va a actuar en Valladolid Y a mí me gusta mucho Amancio Prada Nos han dicho Pues hemos dicho Por supuesto Canción del verano Canción de noche De verano De noche estrellada De noche pausada Con un cóctel Que vas a preparar El verano Bueno, pues La noche es un folk De San Benito El patio de la hostelería De San Benito De paso Pues nos recomiendan Este concierto Y nosotros hemos dicho Oye, que ni pintado La verdad que maravilloso Que además va a estar Amancio Prada Nos contaba nuestro amigo Con una violonchelista Vallisoletana Como es Amarilis Dueñas Y también con los recitados De Juan Carlos Mestre Bueno, pues Poesía, guitarra, voz, violonchelo Una maravilla auténtica Y Amancio Prada Con clásicos Como este libre te quiero Por supuesto Que es lo que nos ha pedido Precisamente nuestro amigo En Facebook Iba a decir, ¿no? En el correo electrónico Que no quiere que desvelemos Su identidad No te preocupes Pero para ti Te dedicamos esta canción De Amancio Prada Que la disfrutes Como decimos En esas noches Del patio de la hostelería De San Benito Oye, todavía quedan entradas O sea de julio Las 10 de la noche Pero poquitas Muy poquitas Que dañan Corran Para ver a Amancio Prada Chicos, muchas gracias Y nos vemos la semana que viene Mañana tenemos un especial De Castronuño Uy, qué bien Me apunto Venga, pues no se lo pierdan Hasta mañana Venga, voy a probar el cóctel Repara Buena te quiero Como pan Que no sabe Su masa buena Pero no mía Alta te quiero Como yo Que el cielo se despreza Se despreza Pero no mía Pero no mía Que el cielo se despreza Que el cielo se despreza